Además de participar en el Festival de la Luz 2019 con una carroza llena de magia y color, este año el Instituto Nacional de Seguros tendrá una tarima mágica desde la cual 48 niños y niñas y sus familias de todos los rincones del país, entre ellas de Pérez Celedón y Ciudad Neyli, podrán disfrutar de una gran noche. Será un espacio que la aseguradora costarricense destinó exclusivamente para familias seleccionadas desde hace varias semanas, en coordinación con los jefes de cada una de las sedes del INSS y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Solidaridad e inclusión son valores que deben impregnar la convivencia costarricense. Esta iniciativa del INSS permitirá a nuestras familias vivir de cerca una fiesta en la que se aportará su calidez y alegría para recordarnos que nuestras aspiraciones de desarrollo social se construyen para todas y todos, pero privilegiando a quienes más lo necesitan, aseguró el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, Juan Luis Bermúdez. Quienes asistirán son familias en situación de pobreza, 12 de ellas forman parte de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo. El próximo sábado 14 de diciembre, a las familias se les brindará alimentación, transporte y, en los casos que sea necesario, hospedaje. En todo momento, los padres, madres y sus hijos estarán acompañados por padrinos o madrinas quienes trabajan en las sedes del INSS y donaron su tiempo con tal de apoyar. En el INSS se sienten muy felices de poder compartir por primera vez un día tan especial con muchas familias, para quienes esta actividad era un sueño. Han contado las historias de vida y la felicidad que representa para los niños y niñas esta invitación, y eso los tiene muy motivados. Somos una empresa que trabaja por y para los costarricenses, aseguró el presidente ejecutivo del INSS, Elian Villegas. Entonces, ya lo sabe, General Eñas y también de Ciudad Daily estarán como invitados del INSS en el Festival de la Luz el fin de semana.